Perdón por el fracaso que es tu vida Tu soledad es compañía, no eres la misma después de mi amor Perdón, si por quererte aquí a mi lado Yo terminé haciéndote daño Te desperté un sentimiento de lo peor Culpable soy yo, porque creíste en mis palabras Es que salieron de mi alma, solo quería tocar tu corazón Cuando rojo de amor, me comparé con una estrella Me convencí ser una de ellas, y dijiste merecer algo mejor Y me hiciste a un lado, y te fuiste convencida Que era ya muy poca cosa, para seguir en tu vida Te fuiste segura, que pertenecías al cielo Y quedarte conmigo, te amarrarías al suelo Y me hiciste a un lado, y te fuiste tan altiva Al decir que como estrella, debería verte hacia arriba Hoy que estás tan sol, sé que yo arruiné tu vida Por amarte tanto, como no te merecías No hay culpable tú, porque creíste en mis palabras Las que salieron de mi alma, solo quería tocar tu corazón Cuando rojo de amor, me comparé con una estrella Y me hiciste ser una de ellas, y tú dijiste merecer algo mejor Y me hiciste a un lado, y te fuiste convencida Que era ya muy poca cosa, para seguir en tu vida Te fuiste segura, que pertenecías al cielo Y quedarte conmigo, te amarrarías al suelo Y me hiciste a un lado, y te fuiste tan altiva Al decir que como estrella, debería verte hacia arriba Hoy que estás tan sol, sé que yo arruiné tu vida Por amarte tanto, como no te merecías Por amarte tanto, como no te merecías Por amarte tanto, como no te merecías